Televidentes del CDC Valledupar, hoy es jueves 25 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. En Bogotá fue capturado Alejandro Garzón, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, sindicado de exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para filtrar el expediente de una investigación. De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el funcionario con acceso al despacho del Ministerio Público, implicado en la supuesta red de corrupción de la entidad, el primer expediente que habría desaparecido fue el de los alegatos finales de un proceso disciplinario contra el senador Didier Lobo. Que lo que hicieron fue destruir los alegatos de conclusión de mi defensa, entendiendo que el mismo abogado del senador Richard Aguilar es el mismo abogado del senador Didier Lobo, quiere decir que por esta razón el Procurador General me negó el recurso de reposición donde aspiraba que yo hubiese sido asuelto en esta investigación. Un ataque sicarial se registró la noche de ayer en la invasión La Guitarra del municipio de Codazzi. Giancarlos Bayarino, de 23 años, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego a manos de un delincuente motorizado. Que andaba con un tío de la mujer, el tío de la mujer pues quien lo trajo, para que investiguen, que investiguen bien, como fue la muerte del pelado, porque el pelado era sano, porque lo conocen y lo conocieron para allá, para donde él vive, para donde él vive y la abuela de la mujer. No sé si tendrá manos ahí, no sé, solamente Dios sabe, y tenía una relación que sé que viene la relación de la muerte de mi hijo, puede ser por el esposo de mi sobrina, porque vivía con mi sobrina. Esta es una de las tantas desviaciones que tiene el río Guatapurí. En este punto se observa cómo buena parte de sus aguas se van al uso de particulares, sin que medie ninguna autoridad. Ya es hora de que Corpo Cesar le diga a la comunidad quiénes se están aprovechando de estas aguas de manera legal y quiénes lo hacen ilegalmente. En Valledupar se han aplicado 1.003 dosis de vacunas contra COVID-19, 246 en el Hospital Rosario Pumarejo de López, 582 en la Clínica Alta Complejidad del Caribe, 144 en el Instituto Cardiovascular del Cesar y 31 en la Clínica Laura Daniela. Hoy se cubre el 100% de cobertura del primer lote de 1.050 vacunas destinadas para la capital del Cesar. 252 jóvenes y 12 docentes de Chiriguaná iniciaron el preuniversitario en la sede de la Universidad Popular del Cesar en ese municipio. Las clases serán presenciales y avanzarán los estudiantes con mejor promedio. Ayer fue dado de alta Luis Alejandro Zuleta, bombero de primera línea de fuego de Valledupar, luego de superar las secuelas del COVID-19. El integrante del organismo de socorro permaneció 15 días en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de la ciudad. A la clínica Santo Tomás de Valledupar fue trasladado un joven con discapacidad cognitiva que resultó apuñaleado por un delincuente cuando le robó la bicicleta en que se ejercitaba. El hecho en el que resultó herido Oscar García se registró en el barrio el primero de mayo de la capital del Cesar. Este 26 de febrero, conéctate al gran concierto virtual de carnaval y gózate la presentación del presidente de la champeta, Mr. Black, y los artistas de moda, Diego Daza y Carlos Rueda. No te lo pierdas. Adquiere ya tu ticket ingresando a www.confasesardigital.com 26 de febrero con Diego Daza y Cable Perro con Perro. Categorías A y B 100% subsidiadas. Categorías C y no afiliados, 25 mil pesos. Categorías C y no afiliados, 25 mil pesos.